¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la ciudad de Ambato y hoy vamos a hacer un recorrido especial. Nos vamos a ir hacia Las Viñas. Este es un rinconcito de la ciudad que muchas personas no conocen y que se puede tranquilamente viajar ya que no existen muchos carros. Si ustedes quieren llegar a Las Viñas tenemos dos opciones. La primera es irse por Izamba, en la cual tendremos un paisaje increíble bajando la montaña y la otra es por Ingaulco Bajo. Comenzamos el viaje. En esta maravillosa ruta para viajar en bicicleta existen gigantescas plantaciones de aguacate. Además, también existe un clima único e inigualable. Aquí es el lugar de la eterna primavera. Bueno amigos, ya estamos recargando energías aquí con un pancito y un café para poder subir la cuesta. Porque aquí es todo cuesta y la verdad estoy un poco estresado porque la verdad no me gustan mucho las subidas. No solo me gustan las bajadas. Así que vamos a ver qué tal. Qué tal nos va y si es que no amasamos, ya les contamos. Buenos días. Miren amigos, estamos ya aquí en el Valle de Quillán. El agua es viva. Miren, ahí tenemos agua limpia. Y un arbolito de floripondio. Ya saben a los amiguitos que les gusta el floripondio, con esta planta pueden alejarse de la realidad. Aunque no es recomendable, ¿no? Pero aquí pueden encontrarles una planta muy bonita. Ya hemos llegado al complejo turístico Quillán. Aquí pueden venir a nadar. Y también a degustar las deliciosas truchas. Existe también aquí pesca deportiva. Deliciosa trucha frita y también trucha al vapor, ¿eh? Fresquitas. Aquí está el mirador de Quillán también. Una excelente vista de todos los valles. Aquí está mi primo. A él no le gusta salir en los videos, así que... Ya no le molestamos más. No sé por qué aquí el camino está cerrado, pero... Igual los metemos nomás. ¿Qué pasó, B? ¿Por qué estaba el camino cerrado? No, está ese ahí nomás. Ah, sí, vale ahí. Ya pues, entonces vamos nomás. Ya pues, dale, dale. Aquí estamos dentro del bosque prácticamente. Ahí viene una cancha de fútbol, miren. Una canchita de fútbol, ¿eh? Pero ese está botado. Está botado, miren aquí hay un rechuelo. Está bien bacano, loco. Ahí está el agüita, ven. Cristalina el agua, ¿no, ven? ¡Ajá, manches! Esa es. Miren, amigos, aquí están ya los aguacates. En todo este camino está repleto de árboles de aguacate. Toda la producción que existe en el centro del país Viene desde las viñas. Aquí parece como un túnel del amor, no más, ¿no? Incluso aquí podemos ver hasta plantas de banano. Aquí hay diferentes tipos de frutas. Encontramos aguacate, granadilla, guanábana, de todo. El clima aquí da para todas las frutas que ustedes puedan imaginar. Miren, amigos, esos deliciosos plátanos. ¿Quién diría tan cerca de Ambato? Y podemos encontrar esta fruta. Estos de aquí son más deliciosos, ¿eh? Miren, y aquí hasta se caen en el piso, se desperdicia. Miren. Eso es. Es como una especie de babaco, algo así. Miren. Miren, ¿qué te ha puesto medias de ballet o qué? Miren, ¿qué te ha puesto medias de ballet o qué? Ah, digo, ¿tus medias que están medias chistosas, digo? No. Bien, amigos, aquí encontramos un árbol de más de 100 años de vida, ¿eh? Es un cero que es prácticamente tan gigante. Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos dará agua. Así es, amigos, tenemos que cuidar el agua. Y después de este magnífico mensaje nos despedimos. Hasta la próxima. No te olvides de suscribirte.